La gente que viene a las comunidades se está esperando en dar un rato. ¿A qué hora se van a regresar? Se te dijo ayer, Pepe. Se te dijo ayer. Ayer se te dijo, Pepe. De una vez aquí queremos la UBA. Primero quiero hablar a que no haya más errores. No va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema. No va a haber ningún problema. La urna, Pepe, aquí. Un momento, Juan Carlos. La asamblea no ha empezado. Vamos a aligerar esto, por favor. Ya primero el error, Pepe, que se transmitió desde ayer. Los ciudadanos también han interpretado nuevas formas de gobierno. Hoy, a poco más de un año de las elecciones del 2012, están arrepentidos. Porque ni este es el México que les prometieron, ni este es el municipio con el que se puede vivir con la actividad. El PAN está arrepentido como un partido más organizado y que aprendió de sus errores y está arrepentido en la conciencia de los ciudadanos, de quienes hoy lamentan haber dado su voto a otro partido, que se cambió de pie, pero sigue siendo el mismo Luis Saúl. El PAN está arrepentido. El PAN está arrepentido. El PAN está arrepentido. El PAN está arrepentido. ¡No me grites, no me grites, no me grites! ¡No me grites, no me grites, no me grites! ¡No 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 me grites, no me grites!